Dicha unidad policial lleva el nombre de inspector Ramón Apolonio y hoy cuenta con una sala de espera, oficina de investigación, oficina de la comisaría de la mujer, comedor y celdas preventivas, lo que permitirá brindar una mejor atención de calidad y con condiciones dignas a familias de esta localidad. Aquí tenemos que mantener bajo nuestro lema de honor, seguridad y servicio a la comunidad que nos permita crear cada día más bienestar para todos y todas las ciudadanas. Misionada General Ardo Saez, en el nombre de Dios recibimos esta llave y nos comprometemos a seguir cumpliendo el mandato de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Con estas son cuatro nuevas estaciones policiales que el gobierno de Nicaragua ha venido construyendo en este departamento. Entre esos están Dirianba, Santa Teresa, La Paz y El Rosario. Actualmente se construye dicha infraestructura en el municipio de La Conquista. Por su parte, Aldo Saez, primer comisionado y segundo jefe de la Policía Nacional, destacó que a la nueva estación policial también se le dotó de una camioneta y tres a motocicleta. Esta es una inversión de 5.2 millones de cordones que estamos haciendo. Ustedes podrán ver una unidad modelo donde estamos tratando de mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía y de mejorar las condiciones de nuestros hermanos policías que a la hora de la ley. En esta unidad estamos entregando también una parte de tres motos para aumentar la capacidad operativa de la Policía Nacional. Esta es una inversión del Departamento General de la República. Encarazos Sintialarios, crónica TN8